Chicos, en este video, Leamsito me va a llevar a una cita y estamos aquí en Brookhaven, Leamsito. ¿Y es, Andicita? Me voy a poner guapo, ¿eh? Estoy emocionada, yo también. ¿Estás emocionada? Estoy emocionada, pero muy nerviosa, la verdad, ¿eh? Ay, sí, Andicita, yo también estoy un poco nervioso. Mira, estoy hasta practicando aquí solo en mi mesa, como diciendo, ¿qué voy a hablar con Andicita? Dios mío, yo voy a... ¿qué? Me voy a lavar los pies. ¿Los pies? Me voy a lavar los pies. Yo voy a desayunar algo rápido, Andicita. Tengo helado y Coca-Cola. ¿Vas a desayunar? ¿No me vas a llevar a desayunar? Es que no tengo mucho dinero, Andicita. No te preocupes, yo también tengo. Mira, justo aquí tengo una caja fuerte y ahí está. Tengo mi dinerito guardado, yo te invito, papirrin. ¿Tú me invitas? Yo te voy a sacar a ti, Andicita. Pues entonces, ¡sácame! Nada más voy a trabajar tantito en mi casa, porque tengo que ver aquí mi canal de YouTube. Oye, tengo mis placas de YouTube aquí en mi casa, ¿eh? ¿En serio? Sí, tengo una dorada y una plateada. Yo voy a tomar un baño. ¿Un baño? Voy a tomar un baño. Ya me estoy bañando aquí. Ok, Andicita, yo estoy trabajando un tantito y vamos a grabar rápido un videíto. A ver... ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Me estoy bañando con ropa, Andicita. Oye, Andicita, tengo una pantalla verde y tiene playa. ¿En serio? Me puse una playa a mi pantalla verde. Estoy en la playa. ¡Wow! ¡Qué genial! Ahora estoy en el baño. Ok, a ver, Andicita. Me voy a lavar los dientes y voy a salir por ti, ¿ok? Ok. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Todavía no me he arreglado! ¡Me tengo que poner ropa guapetona! ¿En serio? Yo ya estoy vestido. Yo amanecí. O sea, yo estaba tan nervioso que dormí con mi ropa puesta. ¡No puede ser, Lamsito! A ver, te voy a poner algo rapidísimo. Algo que digan... ¡Wow! ¿Sabes? Algo que digan... ¡Wow! Algo que digas que hermosa se ve, Andicita, hoy. Yo siempre digo eso, Andicita. A ver, te lo voy a lavar los dientes de bolón ping-pong. Dale, lávate los dientes. Yo voy a ver cómo me voy a poner aquí. A ver, ya tengo los dientes lavaditos, yo creo. Ok. Voy a lavar las manos y voy a proceder a salir de mi casa, Andicita. Está bien. Yo no sé qué me voy a poner. Ok, ya estoy encontrando mi ropita, Lamsito. ¿Ya estás lista o puedo trabajar un poco más? ¡No sé! Estoy nerviosa. No quiero que digas que me he visto feo. Tú siempre te vistes bonito. Ay, gracias, Lamsito. Bueno, vamos a dejarnos... No sé qué ponerme. Le estoy pensando mucho. Ok, vamos a dejarnos esto. Perfecto. Ok, ¿ya estás lista? ¿Ya puedo salir por ti? Ya estoy lista, Lamsito. No, la verdad es que me veo muy fea, Lamsito. No, no vengas. Tengo miedo. No, ya estoy saliendo de mi casa. ¡Ey, se robaron mi carro, Andicita! ¡Se robaron tu coche, Lamsito! ¿Cómo lo recupero? De modo. Róbate el coche de alguien más, Lamsito. Me voy a comprar otro. Espérame. Cómpratelo. Yo... Ah, mira, me veo muy guapa ahorita, ¿eh? Ya ando en mi troca, ¿eh? ¿Andas en tu troca ya? Sí, sí, sí. Sí, ando en mi troca, Andicita. Tú me dices cuando salga por ti, ¿eh? Ya prendí mi vehículo. Oye, así me voy a ir, chicos. Preparada para lo que... Venga, ahí está. Ya, ya, ya ven, Lamsito. Ok. ¿Ya voy? Te voy a dar mi dirección. Ya estoy lista. A ver, a ver, ¿a dónde salgo, ¿eh? Este, vas a ir hacia el centro de Brookhaven. Ok, ajá. Y estoy enfrente de la entrada de la estación de policía. Estoy en los departamentos, Lamsito. A ver, ya llegué a la estación de policía. Ok. Y estoy aquí en... Eh... Justo en el edificio que dice 2024. Eh... 2024, no. Ahí Ice Cream, Club Rocks, Hair... Eh... No, creo que estás del otro lado, Lamsito. Ah, del otro lado de la estación. Estoy en la mera entrada. A ver, voy para la otra. ¿En la mera entrada? ¿Seguro que estás en la mera entrada? ¿De la estación de policía? Sí. Ajá. Ah, bueno. Ok, ok. Si estás en medio, ahí en la mera entrada... Eh... Es que no sé cómo... A la derecha. Ya me fui de largo, ya me fui de largo. Veo un poquito a la derecha. O sea, en esa calle, ahí enfrente. Estoy justo... Mi departamento es justo el de la esquina, arriba. De la esquina, arriba. Enfrente del parque, pero del lado. Te voy a estacionar en la estación de policías. ¡Oh, ya te vi, Lamsito! ¡Ya te vi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy nerviosa. Ok, ok. A ver, bájate, bájate. Pero me voy a estacionar en tu casa si no es aquí. Ah, bueno. Ok, Lamsito, camina hacia enfrente. Camina hacia enfrente. ¡Ay, ya me viste! ¡Ay, ya te vi, ya te vi! Es bueno. Voy por ti, princesa. Aún se ve. Espera, espera, espera. Aguantame, princesa. ¡Ah, no me puedo subir a mi carro! Estoy nervioso. Estamos poniendo nerviosos a Lamsito, chicos. A ver, ahora sí. Voy por ti. Voy por ti, chiquis, chiquis. Ahí está. Tienes que subir. Ven. ¿Tengo que subir por ti? ¿Me puedo estacionar la que ya necesitas? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estacionate y no te preocupes. Ah, aquí está Brookhaven Apartments. A ver, toca el timbre. Espérate, no. Sube, sube, sube. Tienes que encontrar mi departamento. Ah, pues aquí dice... ¡Ah! Departamento de lujo. ¡Adiós, Canga! Chicos, me conseguí una millonaria, ¿eh? ¿Puedes tocar el timbre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¿Y ese vestido? ¿Vas a dar un abrazo? A ver, abrázame, Andesita. A ver. Ah, abrazo. Oye, te ves muy guapa, Andesita, ¿eh? Adivina de qué es mi vestido. Es de... Louis Vuitton. Es de boda. ¿Es de boda? Por eso dije, estoy lista pa' lo que venga. Eh, no sé, me siento o... Este, no, no, ven, ven, ven. Vamos a comer y de regreso te enseño la casa. Ok, está bien, Andesita. Vamos, me voy a ponerle seguro. Vamos, chicos. Oye, ¿cómo le pusiste seguro? Yo me fui así de mi casa. Ay, Lamsito, a ver si no te roban, ¿eh? ¿Te quieres ir a la cajuela o te quieres ir a la cajuela? Ay, no, pues aquí a la... Donde quepa. A ver. A ver, a ver. A ver, Lamsito, ¿qué se te antoja? ¿Quieres ir a comer a un restaurante? Eh, sí, yo creo que vamos a un restaurante, Andesita. A ver, eh, sigue derecho. Dime un restaurante, yo soy nuevo en esta ciudad. Sigue derecho. ¿A dónde vas? Dije derecho. Te dijiste que derecho. ¡Ah, vamos al cine! Aquí atrasito está el cine. ¿Y así? Y ahí comemos. Aquí, ahí es el cine. Dice movie. Dice live music. No, es que hay muchas cosas ahí. Estacionate, estacionate. Según yo, sí es el cine. No, dice music station. ¿Music station? Es que dice dead studio. Pero está bien, no importa, Lamsita. A ver. Vamos a bailar, si no, no pasa nada. Ok, ok. Vamos a bailar, entonces. A ver. ¡Ah, mira! Aquí está. Sí, es aquí, ¿qué? ¿El cine? Aquí está el cine. Mira, ven a ver las películas. Breaking Point. A ver, ¿cuál quieres ver? Mira, una de carreras. ¿Una de carreras? No, se me toca más una de invasiones. Una de invasión. Esa de invasión, ok. Y hay que ver esa. Pero espera, hay que comprar comida, ven. Ok, vamos, vamos, vamos. Mos pizza. ¿Qué quieres que te invita, Lamsita? ¡Hala, qué rico! ¿Una pizza? ¿Una pizza? A ver. Una pizza, por favor. Sí, toma. Toma. Gracias. De nada, Andesita. También tengo para una coca. Sí, Andesita, toma, yo te la doy. Gracias. De nada, Lita. A ver, a ver. No hay que acabárnoslo porque tenemos que ir a sentarnos al cine. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? A ver, espera. Pero espera, antes de que empiece la película, vamos a cantar tantito, ¿no? Ah, ¿quieres cantar o qué? Vamos a cantar. Sí, vamos a cantar la de High School Musical. Ay, ¿cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo empezamos? No, no era esa. Entonces, ¿cómo iba? Ah, no me acuerdo. Ven, ven, ven. Tienes que verme a los ojos. Ah, espera, mira, aquí está. Ah, es como para cantar o ser música. Ah, eso es para trabajar. No, 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 yo no vine a trabajar. Sí, nomás es para trabajar. A ver, Andesita, espera. Modelame. No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. A ver, a ver, es cierto, aquí. Presentando Andesita, la más chaparrita. ¿La más chaparrita? ¡Pum! A ver, a ver, una vuelta. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¿Cómo están los brazos, Andesita? Veanme, admírenme. Admírenme. ¡Ah, gatea, eh! No, es mi modelo de la que... ¡Mírenme! ¡Ah, su máquina, eh! ¡Hala, con quién me vine a meter, Andesita, eh! Con Jackie Chan. Sí, ¿verdad? A ver, otro, otro, otra vestidito. Otro vestido, dale, dale. A ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy. A ver, vamos a ponernos... Este que se ve muy bonito. Ahí está. ¡Cualquiera! Ah, ¿vienes de bombera o qué? Ah, no, no, no. Vengo de taxista. Ah, de... No creo que seas taxista, porque si fueras taxista no podrías hacer eso, ¿verdad? Vengo. Si fuera taxista podría ser esto. A ver, Andesita, ya me voy a cambiar, me voy a cambiar. Sí, Andesita, ya ponte bonita otra vez. A ver, me voy a poner chula. Vamos a ponernos guapetonas. A ver, ¿dónde está? A ver, a ver. ¿Dónde está mi vestido? Aquí está. Ah, perfecto. Listo. Listo, Lamsito. Estoy lista para una boda. Digo, para una película. A ver, Andesita, vámonos al cine. Vente, vente. ¿Quieres unas palomitas? ¡Oh, también sí! Me gustaría mucho. ¿Hay palomitas? Aquí están las palomitas. ¿Cómo las compro? Ahí, ahí, aquí están las palomitas. Ten, 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 ten. A ver. ¡Oh, gracias, Lamsito! A ver, listo. Entonces, vamos a ver la de invasión. Oh, no, está la de First Contact. ¡Oh! A ver, podemos entrar acá. Ah, no, acá no. Es aquí. No, es aquí, a la izquierda, Andesita. Vente, sí. ¿Dónde quieres sentarte? Vamos a estarnos hasta acá atrás. ¿Hasta arriba? Para que no nos puedan ver. Ok, uy, ok, ok, ok. Ay, ay. ¡Ay, está buena esa, eh! Mira. Ay, se ve genial, ¿eh? Le está diciendo la señora. No vas a tener a mi hijo. Jamás lo vas a ver. Y yo te dije, no me importa, ya me voy. Ah, pero ¿dónde voy, Andesita? No sé. Ah, mira, estoy en la bakery. ¡Oh! ¡Ah! ¡Un asalto! ¿Qué está pasando? ¿Un asalto? Un asalto o algo. No sé qué le está pasando. ¡Oh, Dios mío! Oh, no puede ser. Oye, pero hay que comer las palomitas. Ah, mira, yo traje pizza. ¿Quieres? Ay, sí, gracias. Mira, ten. Gracias. ¡Uh! ¡Hala, qué rico! Ay, Lampito. ¡Qué rico se ve esa pizza, Lampito! Te voy a traigo coca, mira, ten. Te doy un poquito de refresco. Gracias, Lampito. Es sin azúcar, ¿verdad, Lampito? Ah, también me traje... Mira, también me traje un cepillo de dientes por si... Por si... Un besito. Para no leer a palomita. Está bien. Gracias, gracias. Gracias. Ok, Lampita, vámonos entonces. Yo creo que esta película está a punto de terminar. Ok, Lampito, vamos. Vamos a la segunda parte de la cita, Lampita. Se me dejó un postre. ¿Quieres un postrecito? ¿Vamos a comer helado, Lampito? ¿Dónde estás? Sí, vamos, vamos. Voy, voy, perdón. A ver, a ver, a ver. Venga, señorita, le abro la puerta. Por favor, súbase. ¡Ah, se va a la cajuela! ¡Ah! Ahí está todo terreno, ¿eh? Bueno, vámonos entonces. Es que me gusta admirar las estrellas, Lampito. Está bien, Lampita. ¡Uy, sí es cierto, ¿verdad? No, hay estrellas. ¡Ah, no, sí, hay, sí! ¡Hay estrellas! Y la luna llena. Ah, sí es cierto, la luna llena. No, Lampita, ahorita te llevo al parque para que miremos las estrellas. Ok, pero vamos por el helado primero, Lampito. Sí, voy, vamos al helado. Estoy buscando el helado. Ok, está la otra calle. Dobla a la derecha. La otra calle. Ahí dobla. Sí, perfecto. Vamos bien. Bien, otra vez a la derecha ahorita. ¡Ay, pobre, ya casi la atropello! Otra vez a la derecha. Ah, sí, por aquí no vives cerca del helado tú, ¿no? Sí, estoy al ladito del helado. Por eso como helado siempre. Listo, aquí está bien. ¡Ay, me abajé antes! Está, Lampita, vente, Lampita. A ver, ¿de qué quieres helado, chiquita? Yo quiero... Yo quiero un helado de chocolate, por favor. De chocolate, a ver, toma. Ten. Espérame, espérame. Gracias. ¡Oh, qué rico está el helado! Yo me voy a tomar uno de vainilla. Vente, nos... Espera, Lampito. Lampito, este helado yo te lo voy a invitar. ¡Ay, muchas gracias! A ver, a ver. Voy a pagar. ¡Ah! ¿Vas a pagar? Pero ya me lo compré, Lampita. No, yo te lo voy a pagar. Pues lo pago doble, entonces. Listo. Vamos a sentarnos, vente. A ver. Ok. ¡Ay, Lampita! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonita! ¡Ah, qué bonito cabello tienes! Gracias, Andisita. Oh, a ver. ¿Me estás diciendo toma? Ah, no. Ay, perdón, perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Eso escondí mi helado, Andisita. Perdón, me pongo nervioso que te llevo aquí. No, no te preocupes. Oye, te ves muy arreglada. Y yo, mira cómo ando todo. Pues yo te dije... Yo te dije que iba a venir muy bonita nuestra cita. Le han dicho, ¿eh? Sí, Andisita, eh. La verdad que te luciste. Pero bueno. Gracias. A ver. Te voy a... Andisita, la verdad quiero... ¡Eh, mi carro! ¡Andisita! ¡Se robaron mi coche! ¡Qué onda! Ay, no puede ser. ¿Lo recordamos a la policía? Ven, 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 ven. A ver, vamos con la policía, vamos con la policía. No puede ser. ¿Por qué se robaron mi coche? ¡Mira ese... ¡Señor! ¡Señor! ¿Y este quién es este? No sé, me recuerda a Máximo. Se ve muy extraño. A ver, tenemos que llenar un formato entonces. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Voy a llenarlo. A ver, vamos a sentarnos. ¡Ah, Andisita! ¡Míramo! ¡Hola, Andisita! ¡Se subió en mí! ¡La, Andisita! ¡Bájate cosas! ¡Quítamelo, Andisita! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, Andisita! ¡Ah! ¿Qué onda con ese hombre? Oye, como que... ¡Ah! ¡Andisita! ¡Vámonos! ¡Yo te... ¡Vámonos, Andisita! Yo te salvo, chiquito. A falta de coche, Andisita. Yo te salvo. A ver, a ver, vamos a llenar tu este juntos. Vamos a llenar el reporte del coche. A ver, ¿de qué color era el coche, Leamsito? Era negro, Andisita. Negro, ok. A ver, un coche negro. Ajá, ajá. Ok. ¿Con las placas? Era... A-N-D-I-E-S-T-I-A. Ok, placas... T-E-A-M-O. Andisita, te amo. Ok. ¡Qué bonitas placas, eh! Mandaste a hacer. Oye, sí, Andisita. Si no haces eso, vas a ver. Tienes que mandar a hacer unas placas que digan Andisita Forever. Andisita Forever, ¿verdad? Andisita Forever. A ver, Leamsito. ¡Listo! La policía se va a encargar de eso. Pero ahora, ¿qué hacemos, Leamsito? Pues mientras, estoy un poco triste. Así que me gustaría venir a sentarme al parque junto a ti. Oye, ¿y si me empujas? ¿Para aquí? Claro que sí, Andisita. ¿Cómo te empujas? Nomás así. Ah, genial, Andisita. ¡Ay, qué bonito, Leamsito! ¡Qué bonita cita! ¿Está gustando la cita, Andisita? Me está encantando. Oye, Leamsito, ¿no nos dimos cuenta que nos quedamos toda la noche despiertos? ¡Ya está amaneciendo! ¡Hala, sí es cierto, Andisita! Llevamos mucho tiempo juntos. Mucho tiempo juntos. Yo creo que deberíamos irnos a dormir pronto, Andisita, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Ay, Leamsito! ¡Ay, párate, Leamsito! ¡A ver! ¡Estoy muy rápido, Leamsito! ¡Ay, ahí está, Leamsita! Gracias, Leamsito. Gracias por salvarme. De nada, guapa. A ver. Oye, Leamsito, me duele un poquito la panza. Creo que ese lado me cayó mal. ¿En serio? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a tu casa? No, llévame al hospital para que me den una pastillita. ¿Al hospital? ¿Dónde está el hospital? ¡El hospital! ¡Ay, pero no tenemos coche! Sí, Andisita, no tenemos coche. Perdóname, no me dejes. Leamsito, yo no te voy a dejar sin coche. Voy a mandar a mi coche. ¡Leamsito! Lo acabo de comprar, Leamsito. ¡Aso, Andisita! ¡Apa carrito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lena! ¡Tu Porsche! ¡Es mi Porsche, Leamsito! ¡Vámonos al hospital! ¡Ah, mira! ¡Aquí está el hospital! ¡Aquí está el hospital! ¡Ah, es aquí! ¡Oh, ok, 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 ok! A ver. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto no pasó. Vamos a estacionarnos bien aquí. ¡Listo! Ok, a ver, a ver. Déjale, le digo al doctor. ¡Ah, espera, 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 espera! Ponme ahí. Debe de haber. Ahí está. ¡Ayuda, doctor! ¡Me duele la pata! ¡Traigo una enferma! ¡Tac, tac! Oye, no hay doctores, Andisita. Creo que te voy a tener que curar yo, ¿eh? ¡Cúrame! ¡Cúrame tú! ¡Cúrame tú! A ver. A ver. A ver. ¡Ah, a ver! ¡Cúrame! Déjame, te curo, a ver. ¡Cúrame! Yo creo que... ¿Ya, Andisita? ¿Ya estoy curada? Tenías como... Tenías, no sé, algo ahí muy... Tenía pelusa en el ombligo. Sí, tenías pelusa en el ombligo. Por eso me sentía un poquito mal. Tenía pelusa en el ombligo. ¡Mira rayos X! Por si las moscas. Por si las moscas. A ver. Tienes que salirte, si no te va a hacer daño. ¡Ah! Sí, es cierto, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, Leamsito. Ok. Ok. Creo que todo salió perfecto. Todo bien, ¿verdad? Todo salió bien. Yo creo que todo bien. Yo creo que te voy a llevar, entonces. Vente. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Leamsito! Es que estás casi inoperada, entonces tengo que cuidarte. Me tienes... Sí, me tienes que cargar. A ver. A ver, Leamsita. Mira, tengo una moto. ¿Quieres que te lleve mi moto? ¡No! Llévame en el Porsche, pero esta vez tú tienes que manejar. Está bien, Leamsita. Ok, ok. Gracias, Leamsito. De nada, Leamsita. Ahora sí, ¿me puedes...? ¿Podemos ir a mi casa? Te voy a enseñar rápido mi casita, Leamsito. Claro que sí, Leamsita. Vamos a tu casita, a tu humilde... Ok. Mi humilde... ¿Cómo se dice? Posada, ¿no? ¿Cómo se dice? Creo que sí, posada. No, no es posada, ¿no? ¿No? No. ¡Oye, Leamsito, cárgame, Leamsito, cárgame! Ah, sí, perdóname, perdóname, perdóname. Cárgame como la princesa que soy. Ahí está. Ok, Necita. Está abierta tu casa, ¿eh? No, no está abierta. A ver, espera, espera, espera. Tengo que tirarte. Ya, 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 ya. Listo. A ver, pero sí. A ver, Necita, que vamos a ir a tu casa. Mira, te voy a enseñar. Aquí podemos ver la tele. Podemos ver los videos de YouTube de nosotros. Aquí está el baño de visitas. Ok. Ok. También hay una regadera por si estás a pestucín y te quieres bañar. Ok. Este, tenemos la cocina aquí. Aquí puedes comer lo que sea. Aquí hago fettuccine Alfredo. Ah, sí. Este, hago raviolis con aceite de aguacate, ya sabes. Mira, aquí cuando tenemos frío. A ver, ¿dónde está? No, según yo puedo prender mi fogatita. No puedo prender mi fogata. ¡Ah! Oh, ya me está dando calorcito, Necita, ¿eh? Ahí está. Y aquí está mi, este... ¿Las camas o habitación? Esa es la cama de huéspedes. Ah, ok. Ok. Es el cuarto de huéspedes. Sí. Y este es mi cuarto, Leamcito. Ah, mira qué bonito cuarto, Andicita. Sí, y aquí está mi baño. Pues, yo creo que me invitas a dormir porque tengo un poco de sueño, ¿eh? Tienes un poco de sueño, si ya es tarde, Leamcito. Tenemos que dormir. Sí, Andicita. ¿Me duermo aquí contigo o me duermo en el cuarto de huéspedes? Eh, no, duérmete en el cuarto de huéspedes. No, Andicita. Está bien, Andicita. ¿Qué te pasa? Bueno, los dos nos dormimos aquí, pero tú te duermes abajo y yo me duermo arriba. ¿Qué te parece? Está bien, Andicita. Ahí está. ¡Como una pijamada! ¡Ah! Ay, pero ¿cómo me acuesto? Oye, oye, creo que hay que ponernos nuestra pijama. No me deja dormir aquí, Andicita. ¿No te deja dormir aquí abajo? Sí, ponte aquí. No, me tienes que dar permiso. Oh, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Ahí está. A ver, Leamcito. Tienes que ponerte... A ver, eh, ponte una pijamita, Leamcito. Es que no traje. Ah, ¿no trajiste pijama? Bueno. Oye, Leamcito, pero no te duermas en el piso. No, no te duermas en el piso, Leamcito. Sí eres. Ok, Leamcito, ¿entonces ya te quieres dormir, Leamcito? Sí, ¿cómo me lo quito? Picándole otra vez al mismo. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Andicita, ya vamos a dormir, Osanita. Ok, Leamcito, vamos a dormir. Duerme, ahí está. Buenas noches. Bueno, pues, Andicita, muchas gracias por traerme, digo, por esta cita también ya contigo. Por darme el honor de salir contigo, Andicita. Gracias, gracias por invitarme a comer y al cine, Leamcito. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.